Despacito Yes, guys Despacito Despacito Lepa que te diga cosas al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Despacito Si me lo paredes de tu laberinto Nace en tu cuerpo, tu gondolos Son, kiai Oh, loud, oh, die müssen wach werden Hey Nervös, ne? Brüderchen Bei der ganzen Schwester fast auf den Schoß So nervös Oh, einmal vor euch reden Abgrüßt Und stell euch hin Wolltuk yodan, 1, 2, 3, kiai Oh, ich Mi Son Agu, grüttwärts Ich I I Son I Son I Son Die Kinder mal lauter Rückwärts Agu, oki, oki, oki Ich I Son Son Ah, es geht Soto oki Yakuzuki Aus 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 degree básicamente Mon Can T Does I Can To ¡Gracias! 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 No es así, no es así, no es así. No es así, no es así. No es así, no es así. Y yo pasé en el camino entre los sueños y el asiento. Y yo escuché en el sueño de la llave de una mujer. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!